La justicia controlada por el régimen del presidente francés Emmanuel Macron sentenció a Jean-Luc Mélenchon a tres meses de prisión con suspensión de pena y a una multa de 8.000 euros bajo el cargo de rebelión, lo que hace del tribuno francés un rebelde oficial, reconocido como tal por el mismo régimen en deriva autoritaria que pretendía callarlo. Se trata de un caso flagrante del lawfare, es decir, de uso de la justicia con fines políticos y como el diputado por Marsella y presidente del Grupo Parlamentario de la Francia Insumisa lo había demostrado durante los alegatos de su defensa en la audiencia preliminar. En resumen, se confirmó el caso de un juicio político iniciado por una fiscalía que recibió órdenes directas de la ministra de la Justicia del presidente Macron, Nicole Boulet, la cual los jueces del Magisterio Independiente no se atrevieron a contrariar, pronunciando una sentencia por el delito de rebelión. Mélenchon, excandidato presidencial, fue condenado porque durante el allanamiento practicado un año antes al local de la Francia Insumisa, les gritó a los policías que le impedían entrar al recinto que él era intocable al ser representante de la República y que su derecho más elemental, como máximo dirigente, era estar presente durante el allanamiento de su propia sede del movimiento político de oposición. La sentencia no contempla una pena de inelegibilidad, que en toda lógica debería acompañar el castigo de un delito grave como el de rebelión contra la autoridad constituida. Esto muestra que ni los mismos acusadores ni los jueces creen que el comportamiento del diputado de 68 años de edad pueda ser interpretado como una verdadera rebelión, pues en tal caso el diputado no sería digno de ser reelecto.